Muchísimas gracias. Es bueno el bruxo, ¿verdad? Tenía que hacerlo, no podía quedarme quieto, si no me faltabas a volar, hermano. He visto más estudiables a ti, como se son. ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Boom! ¡Boom! ¡P Windsor, hay�, hablo! ¡Boom! ¡Boom! ¡Don bypass! ¡Boom! ¡Tenís david! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 15 segundos del tercer asalto, que yo pienso que va a ser determinante. Ya estamos viendo a un Roy Siboldo que se está gustando, está en ese estado de flow. Se ha soltado un poquito, digamos psicológicamente, se ha soltado un poquito. Y ahora, pues, a ver, necesita saltarse y un pelín más. Tener confianza en lo que hace, porque recursos técnicos tiene de sobra. Por supuesto. De sobra. Esas patadas están haciendo daño. Uy, parece que la ha sentido. Uy, sí. Parece que la ha sentido. Esa posición había desesperada de... Ojo, puede tener la brillotita. Seguid con él. La racota. Seguid con él. La racota. Muy bien defendida. Un minuto en el reloj. Esto siempre puede pasar cualquier cosa. Dentro de finalización. Tiene que ver que ahí va a empezar a poder a tirar los multi claros. Exacto. Ha visto ahí un punto en el dolor. En lo que él se ha tenido que cambiar. Y ahí ahora lo estuvo inteligentemente la pierna arriba. O sea, Maquelo con esa guardia absurda. Ha cambiado la guardia ahora un poquito. Uy, se escucha. El corto con la mano. Que no se ha ido eso. Que no se ha ido eso. Es un día que se cae. Exacto. Y quedan 30 segundos más de que ha salido el último salto. Opa. ¡Opa! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a la vista, la vista, pero la ha dudado, porque Marquellos, por el momento, por el futuro, no se trata de cambiar la guardia, precisamente, que es un tema de la pelea. ¡Qué bien! ¡Qué buena defensa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! 15 segundos en el block para que termine este más alto. Ya se retan ahí. ¡Opa! ¡8 segundos! Y ahí entra la última ráfaga. Ahí es la última ráfaga y la tiene ya. Y se acabó. ¡Y termina! Difícil a pelear. Pelear a pelear. Muy bien por parte de los dos. El luchador... Ha salido de Zaragoza tanto como el Alicastino. Vamos ahí, esa patada en la jubilada. ¡Esa pausa es dos! ¡Tú tienes la capata así, ¿no? Sí. ¿Sí, no? A mí es que me la preocupes. ¡Y del Camero! ¡El Camero! ¡El Camero! Entonces... Vamos a dejarlo contar. Vamos a dejarlo contar. Vamos a dejarlo contar. Mejor sí. Mejor sí. a los puntos por decisión unánime. Y... En la esquina roja, Enrique Crazy Boy. Expósito. Enrique Crazy Boy Jamanca en su última pelea como luchador amateur. Es una pelea. Ha manejado muy bien la distancia. Ha estado rápido con... 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 Ha frustrado todos los ataques de intentos de prueba por parte del Camero. Y eso, quiero... De alguna manera repercute, mayor o menor medida, repercute en la psicología de combate. Exacto. Increíble. Increíble pelea por parte del freaker Jamanca, Crazy Boy. Luchador... De la casa, luchador de Hugo.